La incidencia de la enfermedad diabética en la mujer era el argumento de una conferencia organizada por la Asociación de Pacientes de esta Dolencia, que es la novena causa de muerte en las mujeres en todo el mundo. El 14 de noviembre se celebraba el Día Mundial de la Diabetes y con ese motivo la Asociación de Diabéticos de Alcázar de San Juan y Comarca, ADAD, organizaba una conferencia en el Centro Cívico de la Plaza de España, a cargo de la endocrina del Hospital Mancha Centro Inés Gómez sobre diabetes, mujer y embarazo. Este año el tema es mujer y diabetes, somos la mitad de los diabéticos, el 50% de la población, esos son 200 millones de habitantes en el mundo que son diabéticas y sobre todo vamos a insistir en las cosas que nos tocan más individualmente a las mujeres y sobre todo el embarazo. La diabetes puede aparecer en cualquier momento de la vida de la mujer, pero hay dos momentos claves en los que hay mayor probabilidad de que la sufran durante el embarazo, la llamada diabetes gestacional y la menopausia cuando el cuerpo empieza a bajar la producción de estrógenos y progesterona. Existen dos tipos de diabetes, la de tipo 1 que afecta aproximadamente al 10% de los diabéticos y suele darse en personas jóvenes y la de tipo 2 que empieza en edades más adultas. La diabetes en general son entre un 6 y un 12% de la población, pues ya son, el 90% son tipo 2, más o menos. Entonces generalmente pues empiezan a edades más adultas y a partir de la menopausia pues todavía más, pero bueno, a lo largo de toda la vida. El 2 de cada 5 diabéticas están en edad reproductiva. Por su parte, el presidente de la asociación señaló que hay que seguir mejorando el sistema y los tratamientos para esta enfermedad, como la monitorización de glucosa, no solo para los niños sino para todos los diabéticos. El presidente de Castilla Mancha en su día, el día 12 de septiembre, nos comunicó y bueno, pues que se ponga en marcha, que tengan y no solo, es el primer eslabón que también comprendemos que es mucho gasto, pero bueno, que también no sea solo a los niños de 4 a 17 años, como se anunció, sino que sea una fase de proyecto y de estudio, juntos con los profesionales y los pacientes, para que se lleven a cabo y que los pacientes puedan, en cierta edad, tener esa opción para poder llevar a cabo y que la gente pues tenga ese nuevo tratamiento. En este sentido, la concejala de Sanidad, que asistía también a la conferencia, destacó la sensibilización del ayuntamiento con los temas sociosanitarios y la importancia de dar visibilidad y normalidad a esta enfermedad y seguir mejorando en los tratamientos. Hay una calidad de vida yendo pues arropada por lo que es la asociación y también a través de los profesionales sanitarios que son, vamos a ver, son grandes profesionales. También decir que desde la Junta de Comunidades, pues siempre se está luchando por recuperar esos niveles de la sanidad que se perdieron y ahí vamos a estar intentando llegar a esos niveles que teníamos y desde luego sobrepasarlos siempre a más. En la actualidad hay más de 199 millones de mujeres viviendo con diabetes y se calcula que este total aumentará hasta los 313 millones en 2040. Es la novena causa principal de muerte entre mujeres en todo el mundo, causando 2,1 millones de muertes cada año.